¡Muy bien, güey! Ya estamos de vuelta con nuestro segundo invitado del programa. Bueno, en realidad, tercero, porque estaban las dos chicas y ahora está Manuel Cofré, que bueno, vamos a primero presentar un poco la temática, ya que este fin de semana se celebra el Día de los Patrimonios Culturales, una actividad a nivel nacional que va a tomar agenda este 27 y 28 de mayo y, por supuesto, en este caso, Panimavia no quiso ser la excepción en este caso. Por supuesto, José. Bueno, tú lo habías dicho, nos encontramos entonces con Manuel Cofré. Él es integrante del directorio de la Fundación Cura Mavida, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de este evento que se va a realizar el domingo 28 de mayo. Mucho gusto, Manuel. ¿Cómo te encuentras? Muy amable. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. No, bien, bien. Agradecido del canal también y de ustedes como programa por la oportunidad que nos dan como fundación también poder contarles a las vecinas y vecinos de la provincia de Linares que nos visitan, porque visitan mucha gente de Panimavia los fines de semana. Y esta semana no es la excepción, porque el día 27-28 es el Día de los Patrimonios y la Fundación va a abrir el Museo Panimavia, que se está trabajando en él. También se va a ocupar la sede de la Unión Comunal de Adulto Mayor. Así que esperamos una jornada bonita con baile nacional, también con una exposición audiovisual. Y ahí para que recuerden lo que fue el esplendor de un pueblo tan interesante y tan patrimonial y tan histórico como es Panimavia, así como son muchos. Exacto. Así es. Bueno, lo más lindo de nuestra región, Jai, o la Maule Sur, claro, es que cada comuna tiene su especialidad en algo. Y bueno, Panimavia, por supuesto, tiene historia, tiene patrimonio. Y por supuesto, Manuel, si nos puedes comentar, adentrar un poco, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en este museo? Bueno, ahí de primero, comentarles que el museo parte en el 2017, por ahí empieza, pero esto es Pablo Bustamante Riveros, que es el presidente de la Fundación, saludamos también al directorio, que lo componen. Empieza hace mucho tiempo a reguardar de unas piedras tacitas y la historia de la embotelladora, del hotel, y su gesto de la urgencia de rescatar lo poco y nada que va quedando, porque el progreso avanza de una manera sin compasión sobre lo que es la historia. Y el museo de Panimavia es un museo histórico, ferroviario y arqueológico. Hay que recuperar también ese espacio. Exactamente. Donde está el museo hoy día, por ahí pasaba la franja del tren que viajaba desde Linaria a Colbún, que pasaba por Panimavia. Hay una piedra tacita también que está inscrita en este libro, que es el libro de las piedras tacitas, que es de Clemente Mella, que también nos ayudó bastante en esto. Y en la página, si no me equivoco, 96, aquí podemos ver, por ejemplo, la piedra que está en el hotel, que es la que está protegida mucho más. Y la que está en el museo, la que pueden ver, es esta. Ahí está Clemente también en su momento. Está bajo el patrimonio, digamos, de monumentos nacionales. Nada se puede mover mientras esté esa piedra. Y es increíble el poder que tiene sobre el territorio el tema del patrimonio. Es desconocido. Entonces, muchas veces, lo que son las grandes empresas, sobre todo mineras o otro tipo de empresas, por enterrar sus faenas, desprotegen el patrimonio y ahí se nos va la historia. Y después simplemente vivimos de recuerdo de que nos cuentan. Entonces, ese es el motivo principal de conservar lo que va quedando de Panimabia, que ya no es mucho tampoco, si hablamos, digamos, bien francamente, de lo que muchas personas conocieron. Hoy día va quedando bastante poco. Va quedando el hotel, la plaza y algunas instancias que se van terminando. Es un tema bastante, claro, un poco delicado, triste, lo que está mencionando un poco, Manuel, con respecto, por ejemplo, a que lamentablemente ahora nos estamos acordando debido a que ya se va a celebrar el Día de los Patrimonios. Y en estos momentos, claro, nos damos la confianza de poder acordarnos de los diferentes registros y todo y que lamentablemente se pierden en algunas ocasiones. Por ejemplo, aquí en Linares, durante la semana, por supuesto que en la ciudad también van a haber una serie de actividades. Y conversamos, por ejemplo, con la Biblioteca Municipal y, claro, nos mencionaban que ellos lamentablemente perdieron muchos registros por un incendio que ocurrió en la década de los 90, en 1990. Y, claro, es lamentable que por eso mismo hay que aprovechar estas instancias de realizar registros, de acordarse y, como dice Manuel, que no se vayan perdiendo los valores históricos y que los recordemos siempre. Exacto, y que son tesoros para todos nosotros, ¿no es cierto?, que estamos tan cerquita de Pan y Mávida. Ir a verlos, ir a conocerlos, ir a disfrutar de esto, porque hay un trabajo arduo detrás para que esto se lleve a cabo. Y la idea es disfrutar de estos momentos que no se dan todos los días, ¿no es cierto?, poder ver lo que es parte de la zona que nos identifica, que son parte de nosotros también. Entonces hay que siempre tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser a conciencia. Acá hablaba, ¿no es cierto?, Manuel, del tema de la empresa. A veces es verdad, ellos vienen con su empresa y arrasan con todo lo que hay natural, lamentablemente. Es así, por eso cuando nosotros de repente vamos a una manifestación en contra de que lleguen nuevas empresas, ¿no es cierto?, instalarse, esas son las cosas que hay que hacer a conciencia para proteger lo que a todos nos corresponde, que son nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Bueno, sí, también mencionar, ya que ustedes lo tocan en el tema y que es bueno que se toque, porque son muy pocos los programas, yo le agradezco que tengan esa sinceridad y eso la audiencia debe premiarlo, porque algunos no se atreven a tocar esos temas. El tema latente es la minería en el Maul Sur, acá en el Achigüeno, en todas partes. Y también, últimamente, Pan y Mávida, que nosotros, muchas personas viajan a Europa, se han estuvido en Europa, visitamos a Londres. Claro, y nos encontramos con que a 20 minutos de su casa te pueden ir a visitar las piedras tacitas, lo que era el tema del ferrocarril, el hotel y tantas otras cosas. Tienen un pueblo al lado de Pan y Mávida, que es el pueblo de Rally, que tiene una artesanía única en el mundo, que es una más vida. Y también, nosotros venimos de la pequeña agricultura campesina, pero nos encontramos, usted lo acaba de mencionar también, con este tema de que, claro, el progreso. Dice, el progreso, ¿qué es el progreso? Y esa es una discusión que se tiene que dar, porque hoy día nos encontramos con que hay 187 hectáreas de paneles solares que se quieren instalar, incluso en parte que eran del antiguo hotel donde estaba la cancha de aterrizaje, que hoy día ya no está, ya no pertenece al hotel. Y eso nos complica, porque ¿quién va a ir a visitar un espejo? ¿Quién va a ir a visitar cuando, por ejemplo, en el lago, chicos, se están haciendo miradores y tantas cosas? Pero lamentamos eso, porque estas comunas son netamente, el futuro es turístico. Netamente turístico. Y servicios, por ejemplo, en el Novel no hay industria, no hay grandes empresas como teníamos antes. La industria que había se fue. Hace poquito, 221 años de Linares, y sacando una cuenta rápida, ¿qué es lo que va quedando del anterior? Hoy día son solamente malls, aquí a Mediacuares entrando, donde vienen las casas patrimoniales antiguas, se está intentando un mall. Entonces, nos vamos quedando en eso, y nosotros mismos decimos, no, es que ese progreso se va a dar trabajo. Bueno, en el caso de los paneles, es lo mismo que pasó con la central Corbón Machicura, que decían que da mucho trabajo. Sí, más de 5.000 personas cuando se construyó la central. Pero hoy día se opera con 10 personas, y casi la mayoría son los jardineros y todo, porque es todo remoto. Los paneles son lo mismo. Y el tema más preocupante, el tema de los paneles, es que a usted no le consultaron el tema del trato entre los vecinos. O sea, llegaron a instalarse los paneles y básicamente lo que usted exige es que haya un tema de trabajo mancomunado entre los vecinos, las mismas personas que se afectan con el empresariado. Bueno, nosotros podemos ver una imagen que son de hoy día, de la plaza, de otras partes también. Y claro, o sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que se ha llegado a vivir a Panimávia, a Rari, a Rabones, que también se verían afectados, porque se habla ya de 200 hectáreas más. Entonces, algo gigantesco. Contarles que en Cauquenes están tremendamente complicados, porque es mucho más que lo que está acá. Se han instalado también en el Mable Norte. Y lo peor de todo, y esto hay que ser muy sincero, y las autoridades tienen también su responsabilidad, nosotros no tenemos una escasez energética. Sin embargo, hoy día nos van a subir 5% a los habitantes, el consumo de energía, 20% a la industria, pero la estamos exportando. De hecho, la energía de estos paneles se va a Argentina. Y la central, los cóndores también, que usa agua del Mable, también se va allá. Entonces, creo que en vez de bajarnos, no nos beneficia. Entonces, creo que el progreso está al revés. Y vamos terminando con esto, que es lo que lleva gente perdiendo el patrimonio también. Sí, pues se pierde la identidad también del lugar. Porque todo esto es característico de una zona y es la identidad, ¿no es cierto? Claro. Y hoy día vemos, por ejemplo, también con mucha preocupación, porque donde estaba la plaza antigua de Panimávido, porque hoy día vemos la plaza La Bonita, esa era parte del hotel. Y se cambió por la plaza original del pueblo. Y esa parte hoy día está a la venta. Lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, está a la venta, lo pueden hacer, sus dueños lo pueden vender, pero ese patrimonio se va a perder. Ahí hubo un intento a través de la Coordinadora de Defensa del Mable Sur y algunos comerciantes que estaban establecidos y que ya los sacaron de ahí, tuvieron que irse. Se conversó con... Bueno, siempre uno hace crítica a las autoridades, pero también cuando tiene que ser justo. Yo quiero agradecer a la gestión que hizo la delegada presidencial, Priscila González, quien se comunicó con él mismo para ver la posibilidad de recuperar ese espacio público. Para instalar un mercadito. ¿Cómo van a eliminar la plaza de armas? ¿Antí? ¿Cuál perdió todo eso? Y agrandar hacia la entrada del pueblo la posibilidad de que llegue más gente ahí con jardines, con un mercadito, que volvieran las tejedoras en crinca violantes y que las sacaron de ahí y toda la artesanía en piedra toa o cebolita que tenemos, el crin y tantas cosas más. Pero falta de repente impulso incluso de las propias autoridades locales porque no hay un concepto de lo inmediato. O sea, aquí inauguro luego. Hay cosas que demoran mucho. Lamentablemente no nos pasa eso. Pero ojalá podamos... Las que vayan, vayan y sáquense fotos en la plaza. Porque yo creo que va a ser el último año porque esto ya se va a cerrar, se va a vender, se van a conchurir locales comerciales, casa, habitación. Pero eso ya no va a ser más de esa posibilidad de cuando viven festivales servían de estacionamiento o de actividad. Entonces creo que los pueblos van cambiando y lamentablemente no tenemos la posibilidad de revertir. Yo creo que lamentablemente que está bien puede que vayan a cambiar los pueblos, pero la idea es que vayan trabajándose mancomunadamente con la misma gente de ahí. No pueden llegar y apropiarse de una idea, por ejemplo, ahora que van a vender los terrenos sin consultarle a la ciudadanía, al pueblo de Panimavia si están de acuerdo o no o si quieren recuperar el espacio por parte del municipio. Entonces como que es lamentable que quieran desarrollar, quieren implementar un desarrollo sin la población, sin la comunidad. Bueno, lamentablemente para ellos, en este caso la empresa, los habitantes lograron oponerse en dos oportunidades y a parar otras faenas. Pero hubo una donde la piedra, la cita más grande de la región, quedó dentro de una de estas plantas de paneles ahí en Machicura y hoy día, por ejemplo, no se puede visitar. ¡Oh, qué terrible! Porque quedó dentro de los paneles con protección, pero no la podemos visitar. Entonces eso es lo que queremos proteger con esto que va quedando, porque más allá no sabemos. En la plaza antigua estaba donde estaba un cañón, que era la estatua del Capitán Rebolleu y tantas otras cosas más que tienen que ver con la riqueza de Panimavia, pero no sé. Sí, algo pasa que no nos ponemos las pilas, pero siempre somos buenos para conversar de patrimonio, pero cuando hay que hacer algo en el patrimonio, a veces falta el patrimonio económico para hacerlo. Exacto. Bueno, eso también se puede visibilizar. Próximo domingo, ahora con el museo. Queríamos consultarle los horarios del museo. Bueno, este domingo desde las 13 horas hasta las 18. Ahí la inauguración, va a haber una charla expositiva también, foto, video y a las 3 de la tarde va a estar Anturrayén, el baile folclórico también, para entregar el baile nacional, las costumbres que se mantienen también y que tampoco desaparezcan. Y después a las 5 otra charla audiovisual, también se va a haber una visita guiada al museo, porque no es llegar y entrar en esos espacios. Y también se va a colocar el letrero con el nombre, ya entonces esto empieza a tomar ocho ribetes, empieza la gente a ver que hay un nombre, que hay cosas, y de a poco van viendo que eso va... Porque mientras no haya nada, estamos en eso. Y también ver la posibilidad de implementar un local, no sé, a través de container, vamos a ver que si alguien pudiera... Que antiguamente pasaba mucho, que dice, oye, mira, yo tengo, yo copilo, yo puedo. Ojalá alguien se conmueva y... Porque esto no es para nosotros, no es para mí. Yo creo que nosotros no vamos a alcanzar a verlo en plenitud. Pero, ¿qué le vamos a dejar a los viejos? Muy poco. Y a los nietos, nada. Entonces esta es la oportunidad, así que la invitación es esa. Este fin de semana, háganse un tiempecito. Pueden ir a misa, para animar a los que les guste ir a misa y después pasan al museo, su bailecito. Y también aprovechan de visitar los locales que hay de gastronomía, que hay en la plaza, en todas partes. Cuéntenos un poco sobre la fundación, qué fueron los que dieron esta iniciativa un poco. Bueno, la fundación nace, como les contaba, porque Pablo Bustamante se apasiona con la historia y empieza a guardar cosas. De hecho, conversa con varias personas y decidimos ayudarlo, porque en realidad lleva una pega muy sola y acuesta con todo. Y también encontramos que iban a pasar muchas situaciones que no queríamos que sucedieran. Y por eso es que estamos tan interesados en que esto no muera, que Panimávida recobre la vida. Porque Panimávida gira en torno al hotel, al embotellador, y cuando eso se va terminando, hace poco pasó una crisis, el hotel también, donde fue catastrófico, todo este tipo de turismo sin trabajar, clausurado. Entonces, el pueblo sufre cuando pasa eso. Pero ya nos vamos dando cuenta que va quedando poca gente, antigua. Ha llegado mucha gente, no me va a vivir a Panimávida, Colbún también. Entonces, la fundación quiere rescatar esto, quiere el patrimonio histórico a través de la fotografía, las personas que trabajaron en la embotelladora, objetos de ahí. También el ferroviario con la instalación de, se han recuperado rieles, se trajeron ruedas, se va a tratar de instalar la faja que pasa por ahí, poder reconstituirla. Y la arqueología con la piedra tacita que está ahí también. Y recordar que Colbún tiene lo que son Guayquivilo, Río también, que también les pertenece. En el Melado también hay otras instancias. Entonces, saludar también a los chicos de Fundación Putacal Libre, que en su momento también nos ayudaron a empezar con la fundación. Así que este es un trabajo que el municipio, también algunas autoridades que se han involucrado. Y creo que no es trabajo perdido, porque el domingo se van a poder dar cuenta de que así despacito, vamos avanzando, porque los museos son lentos. No es de instalar un container y inaugurarlo. No, no, eso no. Esto va a demorar, va a demorar mucho tiempo, pero en la medida que la gente lo esté visitando, se puede. Pero el año pasado tuve una historia muy bonita. Una persona encontró a su bolita en una foto, no tenía fotos de ella. Y pasa eso, que se reencuentra la gente y se emociona. Entonces, para los que ya tenemos varios años, es bueno no perder, porque podemos dar testimonio de que la historia hay que mantenerla. Si no estamos, vamos a repetir la misma historia mala que repetimos muchas veces, por no conservar la memoria. Y ese otro tema también, que es Chile es un país de memoria corta, lamentablemente, y eso nos trae, nos puede. Sí, así es. ¿Cómo es el equipo de trabajo de la fundación? ¿Cuántas personas lo componen? Y también quería preguntarle, ¿cómo la ciudadanía los puede ayudar para seguir aportando en el patrimonio de Panamá? Bueno, en la fundación son poquitos, está Pablo, que es el presidente, está la secretaria, está el tesorero, el director, pero también hay personas que anónimamente ayudan, hay unas personas de una arqueóloga que están ahí trabajando también, y así muy calladamente, Clemente Meya también, que nos ayudó con la declaración de la tierra. Entonces, hay otras personas. Ahora, hay mucha gente que quiere donar. Eso es lo tremendo de esto. Hay mucha gente que quiere donar cosas de sus familiares, pero no tenemos dónde tenerlas, porque no hay edificio todavía. Entonces, tenemos que decirle, por favor, manténganse, conténganse un poquito, porque no podemos arrumbar cosas por tener. Claro, y no crear de prioridad, sino que tiene que ser crear el espacio para que se puedan ir instalando, haciendo muestras y cosas, y ahí, bueno, ahí las autoridades tienen harto que decir también. Exacto, exacto. Se necesita. Abierto a todo tipo de colaboración que quieran. Entonces, también, el espacio, yo creo que cuando tengan el espacio, va a ser mucho más fácil poder seguir creciendo. Y este es el segundo año que trabajamos con el tema de los patrimonios. El año pasado se hizo, fue muy bueno, y esperamos que este año sea mejor y siga en cada año. Claro. Esa es la idea. Entonces, este domingo 28, José, dejamos la invitación hecha a toda la gente que nos está viendo, a que compartan también la información y puedan asistir a esta visita al museo. Entonces, el horario ya lo mencionamos, pero lo repetimos. ¿Desde las 13 horas? Sí, desde las 13 hasta las 18 horas. Hasta las 18 horas. Va a haber una presentación también folclórica para que usted pueda asistir. También, obviamente, a los alrededores puede disfrutar de la gastronomía de la zona. Así que, tienen que ir a aprovechar esto. Mucha gente viaja afuera para ir a visitar museos. No, acá cerquita tenemos esta posibilidad, así que hay que aprovecharla. Más que todo, entonces, están todos bienvenidos para que puedan participar este domingo. Abierto a todo público. Celebrando el Día del Patrimonio en el Maule Sur, en este caso en Panimaya también. No quisieron ser excluyentes de esta actividad. Así que, presentarles su serie de actividades para el museo, que tienen la visita con guía, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Ya. Y también comentarles que en Rally también hay otra muestra también y queremos también aprovecharle. Hacemos la invitación. Claro, pasa a ver los dos. Nosotros en ese sentido somos colaboradores con ellos también. Creo que la comuna en general tiene que ser colaborativa. Nosotros tenemos que ayudar a quienes también se atreven a hacer este tipo de cosas y aprovechar también de invitarlos a que pasen al museo, vayan a Rario y visiten el pueblo, que es interesantísimo. Tiene una historia que no se termina de conocer. Manuel, muchas gracias por la invitación. Queríamos ver si... Quería decir unas últimas palabras para cerrar la entrevista. Nada más que agradecerle a ustedes porque puede ser muy insignificante para algunas personas, pero para nosotros estos espacios son de un valor incalculable porque llegan a muchas personas que a lo mejor no sabían, no saben, o han visto otras muestras y pueden este fin de semana visitarlo a nosotros y lo ideal es eso, que visiten Pan y Mávida. Hay mucho que hacer, mucho que ver y no se queden. Aquí también, por ejemplo, van a tener la escuela de estería, la delegación, hay estería en el museo, hay tantas cosas que se pueden... La estación de ferroviaria, entonces muchas cosas que se pueden y que todavía nosotros no podemos dejar que se pierdan. Así que les agradezco a ustedes infinitamente este espacio, nombre de la fundación y, bueno, esperemos poder contarles que nos fue bien. Perfecto, así va a ser, Manuel, así va a ser, porque, bueno, nosotros, como usted decía, Canal 30 Multicom, nosotros somos un espacio televisivo para la comunidad y nosotros estamos encantados de que puedan venir entregándonos también la serie de actividades que podemos darle visibilidad a la gente. Esa es la idea, José, justamente esa es la idea y, bueno, ya les dijimos, la invitación está hecha este domingo, así que no puede dejar de ir a esta tremenda actividad de visitar el museo en Pan y Mávida. Y después se pasa por Rari que está al lado. Con esto, bueno, nos vamos a nuestro corte comercial, ya volvemos. Ah, nos vamos, nos vamos, me está diciendo Pancho que por la hora estamos listos, estamos listos. Bueno, entonces, despidamos a todos entonces, Javi, celebrando el Día de los Patrimonios Culturales en Pan y Mávida y también puede pasar en Rari y también, por supuesto, hay actividades en la ciudad. Vamos a estar ahí en terreno, por supuesto, y en la siguiente semana vamos a seguir comentando qué se desarrolló acá en la ciudad. Así que eso. Por supuesto, José, entonces, bueno, ahora nos despedimos. Muchas gracias por su compañía, por habernos visto y sigan con mucho más de Contigo la Tarde la próxima semanita. Sigan viendo parte de nuestra programación. Que tengan todos una muy buena tarde y un buen fin de semana también. Así es. Nos vemos. Tchau, tchau. Chau. Gracias por ver el video.